El gobernador que lo mencionaba a usted, en el pleno centro de Rosario, ¿cuál es el mensaje en este sentido? Miren, yo como gobernador y Pablo como intendente, nos parece que es lo que buscan, ¿no? Que nosotros le contestemos a estas amenazas, con lo cual desde mi lugar refiero no hacer mención a la misma, simplemente ver que hay un condimento político diferente a las amenazas anteriores y que vamos a llegar también hasta las últimas consecuencias. Aquí no se puede permitir que en una ciudad que lamentablemente se han corrido los límites y ha tenido mucho miedo en los últimos tiempos, que algunos pretendan sacar provecho en estos momentos, tanto los criminales, los delincuentes, quienes están presos y que no vamos a volver atrás en las políticas públicas que estamos llevando adelante. En esto también celebro el trabajo de los fiscales, que al lado del gobierno provincial y al lado de las fuerzas federales logramos llegar muy lejos en estas investigaciones, pero como también si existiría alguna organización política pretendiendo desestabilizar o generar un rédito o un desgaste en un momento como este. No lo podemos permitir y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Están trabajando con la provincia de Buenos Aires? ¿También enviaron patrulleros aquí? Trabajamos con la provincia de Buenos Aires, que nos han colaborado de manera muy importante. El día viernes llegaron 80 móviles que nos mandó el gobernador Axel Kicillof. En esto lo que es el comando operativo conjunto, el comité de crisis que lo preside la ministra Ulrich y yo en mi carácter de gobernador.